Un llamado pues a los padres de familia que no están obligados a comprar los útiles o los uniformes en lugares específicos. Tienen pues siempre esta oportunidad de escoger pues según lo más conveniente, de acuerdo a sus necesidades, siempre y cuando nosotros también debemos recordar que el Estado garantiza la entrega de textos y los uniformes que ya han sido entregados durante la semana anterior, entonces para que este inicio de clase sea con completa normalidad. Por otro lado hacemos un llamado también a los bazares, papelerías que expenden útiles escolares a mantener una lista de precios que no debe superar un salario mínimo. Entonces el pedido de la señora ministra es que en estos lugares pues se mantenga los precios como fue el año anterior. Sí, nosotros hemos direccionado ya los comunicados pertinentes con la finalidad de que se pueda dar incluso hasta el reciclaje de útiles. ¿Esto qué significa? Puede haber casos en los que estudiantes tienen cuadernos que no fueron utilizados al 100% el año anterior, entonces podrían volverlos a utilizar. Entonces el llamado es esta austeridad con la finalidad de que se puedan desarrollar las actividades, pero teniendo también pues un buen uso de los materiales que ya fueron adquiridos en años anteriores. Los docentes tienen conocimiento de que ellos no pueden sesgar a los padres de familia, algún establecimiento en específico, eso está completamente prohibido, y en caso de nosotros verificar esta situación pues se actuaría conforme a la ley. Así es, existe ya pues las directrices del departamento de ASRE, pues estará pendiente del normal funcionamiento y que cumplan conforme a las normativas sanitarias pertinentes, para que se desarrolle con total normalidad y se pueda brindar un servicio de calidad, como se estipula y está pues en el contrato que se ha firmado con cada una de las personas ganadoras de los concursos. Bueno, primero poner en conocimiento de la autoridad dentro de la institución, para de esta manera proceder a hacer una convocatoria pues a las personas, primero el representante del bar escolar, para darle a conocer las inconsistencias. En el caso de ser algún tema mayor, pues se iniciará una denuncia formal ante los organismos correspondientes, entonces el Ministerio de Salud y lógicamente el Ministerio de Educación desde la parte contractual, y de esta manera pues se verificará las situaciones que puedan darse y los correctivos del caso en un tiempo prudente, según lo determina el debido proceso. www.achiras.net.es El portal de Girón El portal de Girón El portal de Girón El portal de Girón Gracias por ver el video